el verano a veces trae cositas random regalitos viajes de lo nuevo ojeras hola muy buenas a todos ya todas cómo estáis hoy día bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y hoy como habéis visto en el título vamos a estar o a seguir probando cositas que todavía tenemos por aquí pero antes y si esta es la primera vez que ves mi careto mi pelo mi fondo no y resulta que te gusta lo que ves pues te invito a que te suscribas por el botón que va a pasar por aquí abajo así como que me sigas por mis redes sociales que te las voy a dejar en la cajita de descripción y sin más cógete tu café con leche tu agua tu té tu cubata whatever you want y siéntate porque empezamos dentro vídeo vale vais a estar viendo el ventilador aquí porque pese a ser septiembre tengo un calor demasiado heavy y no puedo aguantar con el velo suelto así que vamos a tenerlo aquí pues bueno como os decía vamos a estar probando un montón de cositas que hay por aquí cositas que por ejemplo todavía no habíamos probado como este colorete las sombras de zen sobre todo que tengo muchísimas ganas de probar y bueno vamos a ir montándonos un look así a ver cómo quedan con las cositas pero bueno antes vamos a ponernos nuestras pinzas así y así y bueno que por cierto ya me diréis en la cajita de comentarios si os gusta mi nuevo look hacía muchos años que no iba tan rubia de hecho hay gente que ya me había visto así de rubia en los primeros vídeos o en algunos de los vídeos no me acuerdo creo ahora no sé si en este canal o en el otro pero bueno pues nada hoy como creo que las sombras al ser líquidas no van a tener problema vamos a empezar con la piel ok pues para empezar vamos a utilizar este primer este es el primer de chic glam el triple choyete ya sabéis ese que es un dupe del de stila y como ya os había comentado me gusta muchísimo porque la textura que tiene es muy como de crema hidratante y al tener los tres tonos pues lo que hace es veis unifica lo que viene siendo pues el tono de la piel y aparte hidrata muchísimo y me gusta mucho de hecho este primer yo lo tengo en en el cuarto de baño y me lo pongo por las mañanas para ir a trabajar porque pues siento que aparte de que me hidrata veis como unifica el tono ahora mismo me levantado es sábado hoy me levantado hace pues relativamente poquito y tengo la cara hinchada y algunas rojeces pero veis a como unificado muy bien el tono y por eso pues es que me gusta tanto antes de la base de maquillaje vamos a darle un poco de iluminación a las zonas altas y vamos a usar el stick de revolution este primer que ya utilizado varias veces y que sabéis que me encanta simplemente con el dedito voy a coger un poquito y lo voy a poner a modo de veis a modo de la luz así porque la base que vamos a usar es mate y pues ya me he hecho la rutina facial de mañana con el de glow hero para que ya me dé más tonito y bueno ahora lo que me pasa es que claro al estar tan tan rubia me veo bastante más paliducha y bueno eso también lo hacen las luces pero en realidad también te ves más paliducha así que vamos a ponerle glow a la zona vale pues de base hoy vamos a estar usando esta de catrice esta es la de 18 horas hey day mate power foundation es por eso que me he intentado iluminar bastante porque vamos a estar utilizando una base mate esta base es de las típicas que son en polvo son empolvadas y vamos a estar poniéndola con esta borlita vamos a ir con cuidadito perdonad si me veis mirándome más aquí que al visor pero es que me cuesta todavía ver un poco de rubia así que bueno ok la verdad es que me gusta mucho la base deja como muy empolvado el tema cubre bastante bien lo que pasa es que ahora también yo digo que estoy sudando pero es una base súper bonita la verdad es que creo que me la compré en invierno así que me queda un pelín clara como podéis ver pero esto lo vamos a arreglar ahora como corrector y vamos a estar usando este de w7 el o so sensitive y lo vamos a poner un poquito antes de hacer los ojitos porque bueno quiero dejarlo un poquito aquí como que se asiente antes de difuminarlo y mientras tanto vamos a ir viendo las sombritas que vamos a usar como ya sabéis que os enseñe en el vídeo del hall aquí tenemos estas tres sombritas de sense son unas mini sombritas no sé si son bueno si son metalizadas así que nada vamos a ver qué tal son como habéis visto ni siquiera las había abierto muy bien aquí tenemos las sombritas me parecen muy muy bonitas vamos a hacer un swatch de cada una vamos a empezar haciendo el swatch de la rosita que se llama pinkishine tiene un bastante potente o qué bonita de hecho parece como un gloss se ve bastante potente la verdad guau genial ahora vamos a hacer el swatch de la moradita que se llama se llama purple flair así que vamos allá si os tengo que ser sinceras me da un poquito de miedo es súper bonita también me dan miedo porque la idea que tengo de maquillaje quizás va a quedar pero bueno hay que arriesgarse de vez en cuando y aquí tenemos la otra sombrita la más golden que se llama golden light así que vamos a ver cuál golden is vale es súper bonita también entonces vamos a difuminar el corrector y os cuento la idea que tengo bien pues vamos a estar con el difuminando el corrector con esta brochita de love the makeup que ya sabéis que me gusta bastante para lo que es el corrector y si me veo hiper blanca aunque y la verdad es que me veo un poquito y bastante blanca y iluminada sobre todo porque últimamente el luz ni el único corrector que utilizo es el de technique entonces me veo pero bueno vamos a lo que nos interesa y a lo que me da más miedo de todo ok la idea que tenía para este maquillaje es hacer como un degradado de los tres colores poner el más clarito en el inner corner e ir pues como degradando intentando difuminarlo e integrarlo en plan el dorado aquí y que termine en lila no sé qué tal va a salir el invento pero bueno vamos allá vale pues vamos a poner el golden el golden light en el inner corner algo así y vamos a difuminarlo un poco así a toques y lo ponemos también en el otro ojo y tipo miramos también vale una vez puesto este color que lo encuentro súper bonito vamos a pasar al pink y al pink shine y la verdad es que tengo un poquito de miedo de cómo va a terminar esto y para terminar vamos a poner el par par flair en la parte ya más externa lo bueno de las obras que están fresquitas bueno pues ahora con una brocha limpia vamos a limpiar y a difuminar esta parte de aquí también os digo que esto de brocha limpia es mucho decir ok pues ya tengo un poco de primeras impresiones acerca de los de estos de estas sombras líquidas pero bueno vamos a continuar con el maquillaje y después hablamos de ellas como colorete y tenemos varias cosas que probar así que vamos a empezar como siempre con lo líquido o en stick o en crema y después iremos por lo demás si os acordáis teníamos este blush que probar de technique luce tal que así lo voy a probar de dos formas una aplicada directamente y la otra la aplicaremos pues aquí y con la esponjita con la esponjita con la patita vale vamos a ver qué tal se difumina de esta manera sinceramente la aplicación así me gusta queda un tono súper bonito y la verdad es que se puede modular y se puede difuminar fácilmente y en el otro lado pues vamos a hacer directamente así a ver qué tal pigmentado es vale ha cogido mucha más intensidad cogida con la brocha así que vamos a creo que no deja de coger intensidad es muy bonito pero fijaos vamos a arreglarlo vale ya hemos arreglado esto un poquito porque madre mía como bronceador no tengo nada nuevo que enseñaros así que hoy vamos a estar utilizando el golden sun que hace también bastante tiempo que no lo utilizo como iluminador líquido vamos a estar poniendo el de catrice el soft glam filter porque deja un acabado increíble y lo vamos a estar difuminando con los deditos ok pues antes de acabar con los productos en polvo vamos a sellar todo esto que hemos hecho y hoy vamos a estar probando los focos soft focus de technique como ya sabéis esto también me lo dio la la meloncita canaria y no los había probado vamos a ver cómo la lío con el ventilador detrás bien lo primero que tengo que decir es que viene con una esponjita propia lo cual es muy kawaii así que bueno va vamos a poner para sellar lo que viene siendo la parte del corrector vamos a utilizar la esponjita a ver qué tal el polvo es muy finito pues como se iba comentando con la esponjita vamos a sellar el corrector y bueno no es la manera que más me gusta de sellarlo y no puedo apreciar bien bien el el polvo pero bueno lo que sí que vamos a hacer es vamos a poner un poquito de polvo aquí y vamos a aprovechar para sellar con la brochita que ya os enseñé en el último vídeo porque me gustó mucho para sellar y hay que ir haciendo pequeñas cápitas finitas finitas bueno me gustan bastante estos polvos vamos a pasar a lo siguiente vale pues ahora vamos a probar este blush pichi de w7 como ya sabéis estos bronceadores vienen con esta brochita pero voy a utilizar la mía yo voy a utilizar la mía que aunque no esté muy limpia vamos a pasarle un poquito lo del limpiador un poco de brochas porque siempre me pongo así más rosita y obvio pues ok pues ya tenemos la brochita limpia y vamos allá es un poquito incómodo este aplicador porque tienes que como hundirlo mucho pero bueno vamos a ver y qué bonito es que tenía muchas ganas de alguno así más pichi o para pigmentado está también lo digo ahora mismo aquí no tanto pero aquí sólo me veo colorete en serio ok pues como iluminador vamos a estar usando esta paleta de iluminadores de revolución este cuarteto de iluminadores hace muchísimos años que lo tengo y aún sigue estando es decir que la marca todavía lo va reponiendo es un es un cuarteto muy bonito además que no es de los más baratitos y oye mira hacía tiempo que me apetecía usar un iluminador rosadito así que porque siempre los utilizo más color champán así que vamos allá es muy bonito y ahora por último vamos a utilizar el super bronzer de revolución y ya sabéis que se ha convertido en mi bronceador favorito aunque hay que ir con cuidado vale ahora vamos a terminar los ojos y esto puede salir muy bien o muy mal como soy yo no sabemos cómo va a salir así que bueno la idea es seguir el maquillaje por aquí vale así que bueno vamos a ver qué tal con una brochita de estas finitas biselada vamos a un poquito de el morado y vamos a intentar unirlo aproximadamente así el tercio externo y unirlo y lo mismo en el otro lado ahora vamos a hacer lo mismo con el rosita vamos a coger un poquito aquí cogido una brocha un poquito más pequeñita y para terminar la doradita obvio he limpiado la brochita ok ni tan mal aunque tengo un par de cosas que comentar de máscara de pestañas no tengo ninguna nueva que usar así que vamos a usar la I love extreme y directamente ya lo vais a ver puesta vale pues una vez aplicada ya la máscara de pestañas sólo nos quedan los labios y hoy ya que tenemos los ojos bastante impactantes vamos a utilizar este gloss de essence pero primero vamos a perfilar un poquito los labios con este perfilador este es el lip liner de duclas un perfilador normal y corriente de color bastante nude así que le pega mucho sí que es cierto que al ser un lápiz pues es un poquito más no tan cremoso aunque es cremoso pero como que un rasca un poquito pero está súper bien y el gloss es este de essence es el pampling nude así que vamos a probarlo que me muero de ganas vale estoy esperando a que haga el pam del pampling sí que es cierto que se nota algo pero tampoco hace el pam así increíblemente heavy la verdad notas algo pero no mucho para sellar todo esto vamos a estar utilizando esta bruma de ses derma ok antes de daros mi opinión voy a acercaros para que veáis un poquito mejor el maquillaje ok como primera impresión tengo que decir es que tengo mucho calor y estoy toda sudadita tengo toda la espalda es sudada pero bueno vamos a empezar un poco con lo que hemos utilizado hoy nuevo vale me gusta mucho el colorete ambos tanto el de stick como el de en polvo de w7 creo que ambos hacen una combinación muy bonita porque ambos son así más anaranjados más peachy y creo que en conjunto quedan muy bien pero hay que tener mucho cuidado porque pigmentan mucho los dos he tenido que rebajar los los dos y bueno hay que tener cuidadito pero quedan muy bonitos sobre todo ahora para así más veranito otoño creo que quedan muy bien los polvos sueltos de technique también me han gustado bastante creo que han sellado demasiado o sea han sellado bastante bien ahora creo que por aquí debería sellar un poco más porque me noto como muy húmedo verán voy a voy a volver a probarlos encima supongo que durante el día va se va a ir viendo más y sacas más brillos o menos brillos yo no acostumbro a sacar muchos brillos porque no tengo la piel a la piel grasa pero bueno a veces sí que te sale algún brillito por aquí por la frente y tal y todo lo que hay aquí es puro glow así que bueno me han gustado mucho la verdad que más las sombras tenemos que hablar de las sombras líquidas y es que creo que la rosa y la amarilla funcionan muy bien en cambio la lila se queda muy corta hace parches veis está todo parcheado lo he retocado varias veces pero de hecho éste parece que está menos intenso que éste pero me he dado cuenta también sobre todo al hacerme la parte de abajo que si veis me la he retocado dos veces antes de volver a grabar y el lila se pierde completamente le he dado dos veces es decir pero no en cambio el rosa y el amarillo súper bien creo que en conjunto pues difuminado no queda mal es un look que tenía pensado ya en el momento en que tuve las sombras en mi poder dije pues mira me apetecerá hacer algo así más degradado así no es diferente para jugar un poquito pero bueno creo que el amarillo y el rosa perfecto pero creo que sí que el lila al menos el mío quizás esté un poquito quizás está un poquito más seco que algún otro porque de verdad que lo notado bastante más seco que los demás pero bueno en conjunto como que bastante bien y me gusta en cuanto a los labios pues el gloss es súper bonito como podéis ver sí que tiene este efecto pampling porque me noto los labios bastante más hinchados pero no noto el efecto pampling es decir visualmente se nota y lo veo porque se nota pero como que físicamente por decirlo así no he notado el pampling en sí pero bueno tengo que decir que el maquillaje ha quedado bastante bien así que estoy muy contenta pues bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho dejadme en la cajita de comentarios cuál ha sido vuestro producto favorito y nos vemos la semana que viene en otro vídeo chao